Muchas veces ha tenido algunos problemas, pero no lo ha tenido con los jugadores, ha tenido con el presidente, que quería cosas diferentes. Me quería que ponía su hijo a jugar. Digo, no puedo jugar en este equipo. Secretario. Como entraba en el campo de Madrid con la camiseta, disculpa una palabra, se cagaba. No podía jugar. ¿Es verdad, jefe? Así, no podía. Pero entrenaba bien, a lo mejor, en el día a día. El día a día, buenísimo. Jugaba en la selección sin problema. Como entraba con la camiseta del Madrid, un desastre. Un desastre. Fallaban los pasos más fáciles.